Cuidadoso de su intimidad, el chino Darín, 29, transita un feliz presente sentimental de la mano de Úrsula Corberó, 28, la actriz española con quien lleva dos años de amor, un romance que comparte a cuentagotas en las redes sociales. Disfrutando de unas vacaciones juntos, el joven actor sorprendió al publicar una foto súper íntima que le sacó su novia, relajado dentro de un jacuzzi. Bicho bolita, vaya roba Úrsulolita, escribió el hijo de Ricardo Darín junto a la postal, en donde se lo ve desnudo, haciendo gala de su elongación, a través de esta extraña posición. Instantáneamente, el posteo del actor cosechó mails de me gusta y piropos, en los que no solo lo halagaron a Darín, también lo felicitaban por la bella pareja que forma con Tokio, de la Casa de Papel, hoy bajo la lupa del espectáculo internacional por su gran interpretación.